¿Qué debo hacer para comenzar a recibir órdenes? 30 minutos antes del comienzo del turno, verás una pantalla verde que consulta si estás listo para comenzar a aceptar pedidos. Al hacer clic, te llevará al inicio de tu perfil, donde podrás abrir tu local de dos maneras, haciendo clic en el botón de Abrir restaurante, haciendo clic en el botón de Cerrado, para abrir cambiando el estado de tu local. Luego, comenzará una cuenta regresiva hasta tu horario programado de apertura. Recuerda que no estarás online antes de dicho horario. Cuando llegue el horario de apertura, estarás abierto automáticamente.